Cadena 30, la televisión más abierta que no... Organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil expresaron su apoyo al cierre de este antro, el Cadillac, acción emprendida por la Procuraduría del Distrito Federal y que el día de hoy derivó en la consignación de 14 personas. La Procuraduría del DF y la Policía Federal cerraron el antro Cadillac, donde se ejercía la trata de personas y prostitución. Hace unas horas se consignó ante un juez a 14 personas. En este caso se configura el delito y 14 personas hoy están consignadas en este lugar que es el giro negro Cadillac. Esperamos la extinción de dominio, esperamos sanciones severas contra aquellas personas que abusando de la vulnerabilidad de otros están explotándoles sexualmente. Organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil mostraron su apoyo a las acciones del gobierno capitalino en el combate a la trata de personas, advirtieron que no permitirán que el dueño del lugar, Alejandro Iglesias Rebollo, siga traficando con seres humanos. Estamos aquí la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, en apoyo a las acciones que está llevando a cabo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el procurador Rodolfo Ríos, y por supuesto la fiscal Juana Camila Bautista, quien han estado haciendo operativos en los llamados giros negros. Al evento asistieron las organizaciones sin trata, nosotras hablamos, luces en el firmamento y fundación reintegra, entre otras. El Observatorio Nacional Ciudadano informó que comenzará a medir el delito de trata de personas a nivel nacional. Estamos por iniciar un trabajo para buscar medir este problema. Solicitamos a la autoridad que apoye y que haga públicas, que haga transparente esta información. Filiberto Cruz Monroy, Cadena 3, Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!